Bienvenidos a un episodio especial de Paraguay salvaje. En nuestro alrededor existen diversos tipos de insectos voladores que cumplen un rol fundamental en la naturaleza, así como es el caso de las libélulas. Las libélulas son insectos del orden o donato y se caracterizan por sus extraordinarios ojos multifacéticos, tienen unas alas transparentes y también el abdomen es muy alargado. El ciclo de vida de las libélulas puede variar de acuerdo a la especie, en las especies más pequeñas pueden desarrollarse hasta 6 meses y en las libélulas más grandes puede tener un desarrollo completo de hasta 6 años. Las libélulas hembras colocan sus huevos cerca de las orillas de lagunas, ríos o cualquier cauce hídrico, ya que una vez que eclosionan estos huevos se van a desarrollar en el agua. Y una vez que se forman las ninfas, ellos se desarrollan mucho tiempo en el agua, pasando hasta inclusive años, y una vez que ahí, cuando están, se alimentan de los pequeños peces, de invertebrados, de unos de algunos artrópodos, ya que ellos tienen unas mandíbulas muy especiales a las cuales ellos pueden capturar a sus presas. Y luego de pasar mucho tiempo en el agua y están listas para su etapa final, ellos salen del agua y se colocan en los arbustos que están cerca del agua, para así realizar la metamorfosis y convertirse en una libélula adulta. Y una vez que completan su metamorfosis, ellos empiezan a desplegar sus alas y rápidamente ellos empiezan a volar para capturar su alimento y reproducirse. Y terminado este acto, las hembras libélulas empiezan a buscar cualquier cauce hídrico para luego depositar sus huevos y así comenzar el siglo de nuevo. Estas libélulas son excelentes reguladores de otros insectos voladores. Nos encontramos en un siguiente episodio, aquí en Paraguay Salvaje. Si te gustó este vídeo, dale like y déjanos tus comentarios. No olvides que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los materiales que vamos subiendo. Acá te dejo un nuevo material y acá puedes ingresar para saber un poco más sobre nuestro equipo. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo vídeo con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya.